¿Qué es la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas? Hay experiencias de otras campañas que ha coordinado y que ha podido dirigir. Es una persona, es un periodista con mucha capacidad y que por supuesto en los tiempos que le permite su trabajo, que es delegado de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, por supuesto que puede participar ahí en la campaña con el doctor Esteban Villegas. Y por otro lado, en cuanto al despedir a algún funcionario no se ha hecho ni se hará de esa forma. El gobierno federal ha mostrado un alto grado de responsabilidad en no llegar y despedir a las personas que están trabajando solamente porque puedan militar en algún partido político. Pero sin duda que se busca que esas personas si están generando información inadecuada o si ellos estaban acostumbrados a hacerlo en la Administración Federal de Acción Nacional, de utilizar vehículos para campañas que no traten de decir que en esta se está haciendo lo mismo. Si hay algo que presenten pruebas que no solamente como han sido dichos, tras dichos, tras dichos, sin fundamento del dirigente de Acción Nacional.